hola familia bravísimo como están hoy vamos a hacer un recorrido paranormal pero por obvias razones no vine solo hay me tomé el atrevimiento de traer a mi invitado rafa taibo como estás acaban de tocar esa puerta desde dentro y esto se activó mira no 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 esperen mejor arranquemos el recorrido el recorrido arranca por allí pero no no deja así hombre rafa este lugar es muy rico en comidas pero también en historias porque dicen que fue un seminario que además fue un calabozo como hace uno es verdad que uno siente esas presencias yo este edificio he venido en distintas ocasiones fíjate que no conocía el restaurante la bruja pero sí conocía el edificio porque he venido a atender dos casos en concreto de dos personas que vivían alarmadas hay unos zapatos rafa esto fue un seminario fue un convento fue un calabozo ahora es un restaurante muchas gracias bueno es verdad han sentido cosas de pronto alguien que está detrás de nosotros observándonos bastante en los lugares donde hay manifestaciones recurrentes suele suelen pasar cosas que se repiten una y otra vez algo que se mueve una risa que se escucha incluso en lugares como éste llegan a ponerle nombres a las a las apariciones ahí dimuestra en el lugar donde tú sabes que hay algo pero espérenme aquí las energías se desplazan y pueden estar en cualquier lugar esto ya están seguro que eres de verdad nosotros vamos a seguir caminando muchas gracias esto fue el primer conjunto residencial que hubo en colombia allá por los años 40 que tiene relación con este lugar si entraba y varias veces así que que se cuenta de este sitio pues a mi abuelita se le apareció en una de las casas pero las de al fondo ella venía a visitar a una amiga y como las escaleras son en caracol ella miró hacia arriba y se le vio la momi y se quedó ahí para si dicen que aquí pasan cosas verdad mira por ejemplo ahora mismo se ve una multitud caminando por la calle de la candelaria hay ocho espectros identificados perfectamente entre ellos el del cojo virrey sámano estas calles y en una de estas casas hay una leyenda cuentan que una señora mató a su empleada pero antes de matarla la torturó le quitó pestañas fue quitando dedos fue quitando así partes del cuerpo y pues dicen que altas horas de la noche como a estas horas se empiezan a escuchar gritos como si fueran de ella y ser recordando su historia que más está bien tu nombre cosas leonardo alguna vez has sentido algo fuera de lo normal tipo una de la mañana 12 de la noche una chica llora 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 yo alguna vez salía el quinto piso mirar si era una chica que estaba en el quinto piso no nada aquí en el colegio san bartolomio uno de los más antiguos de colombia se dice que se presenta una energía de un monje que recorre los corredores porque en estos lugares residen o parecen recibir energías que quedan aquí ancladas pues en la plaza de simón bolívar se ejecutaba los rebeldes entonces dicen que los lugares donde se desata una energía muy poderosa sobre todo por algo trágico pues quedan impregnados los espacios por la energía de esas personas que a lo mejor encontraron la muerte de una manera atroz y violenta vamos en chapinero en un restaurante bueno donde funcionó un restaurante donde ocurrió tremendo suceso rafa 4 de diciembre de 1986 campo elías delgado llegó aquí me levantó y mató 29 personas rafa este este restaurante intentó a pesar de esa catástrofe ese suceso intentó abrir sus puertas pero quebró comentan los expertos que efectivamente los lugares pueden quedar malditos todos estos temas pues hay que tomarlos con humor porque si no te pones del susto pero también con mucha seriedad y con mucho respeto rafa muchísimas gracias por estar con nosotros tan bello carajo gracias a ti bueno y ahora dónde vamos conozco un sitio ven mira pero que no asusten que vengas hombre